La Cancillería rusa sigue desplegando sus contactos, sobre todo a cargo del canciller Sergei Lavrov. Ha estado en distintos lugares, tiene una gran capacidad, eso se lo han reconocido todos a Lavrov. Ahora, ¿dónde va a estar? En la isla de Cuba, sobre todo cuando falta poco para que en esa isla se elija a un nuevo presidente, que, dada las condiciones políticas que tiene, es muy probable que siga el que está. Pero la visita de Sergei Lavrov fue confirmada de manera oficial para el próximo 19 de abril, que está dentro del marco de visitas en distintos países o a distintos países de la América hispana. Esta visita del jefe de la diplomacia rusa va a ocurrir en la misma fecha en que el parlamento cubano, realizará la elección del presidente de la isla, en la que, como les comentabas, de seguro reeligen a Díaz-Canel por cinco años más. Cuando esté ahí en Cuba, Lavrov sostendrá conversaciones con las autoridades cubanas y va a realizar otras actividades de interés. Nada más, eso es lo que dijeron, no especificaron nada, no especificaron nada en el comunicado que dio a conocer oficialmente Rusia.